La salud de la conductora ha preocupado a muchos en los últimos días, esto luego de confesar que sufrió de un aneurisma, mismo que al día de hoy le ha impedido regresar al trabajo por los malestares que aún sienten. Está débil, está sin fuerza, ¿sabes? Pero ante las noticias poco alentadoras sobre su salud, la conductora decidió encargar información privilegiada a un amigo para que pueda publicarla en caso de que su situación se complique y pierda la vida. Así lo dio a conocer al periodista Jorge Carvajal, luego de comunicar que Yolanda se encontraba escribiendo una autobiografía y lo que la puso en pausa fue su salud, primero con una recaída hace unos meses y ahora tras esta hospitalización de repente. Se dice que la comunicadora almacenó toda la información que le había contado a su amigo y las pruebas que no también, para que así cuando se destape su verdad no quede ni la menor duda de su versión de la historia. Todo esto fue confirmado por la propia Yolanda a través de sus historias de Instagram. Pero así como quiso dejar en orden las cosas inconclusas que pudo llegar a pasar por alto... Tú sabes lo que haces con eso, estás completamente autorizado. Y si no, bueno, pues ya seguiremos con nuestro proyecto. También envió un sentido mensaje para todos sus amigos y familiares. En sus redes sociales la actriz colgó un video donde se puede ver una velita encendida frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y en el marco del retrato se alcanza a leer Ruega por Nosotros. Además escribió como descripción del video. Gracias, me despido por lo pronto. Regreso al 100. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres como Pedro Sola es acusado de acoso por periodista que quería entrevistarlo. Aquí te lo cuento todo. Regreso al 100. Regreso al 100. accurately. 하고 prem breakfast sin films. Habculo por varios meses. Pero bueno, pues ya差不多 3. Es algo지ák un ejemplo. Gracias por ver.